Con el fin de abrirlo a la navegación e incentivar el comercio marítimo en esta zona del país, la Secretaría de Marina realizará un trabajo de dragado en la boca del río Grijalva. En este caso se realizaría un trabajo de dragado en la bocana del río Grijalva para aperturar un canal de navegación de 7 metros de profundidad por 2 kilómetros de largo y 100 metros de ancho, con el propósito de incentivar la economía vía comercio marítimo en esta zona del país. Las dragas Montebello y Morelos fueron compradas en los Países Bajos. Cuentan con tecnología de punta, con la que cumplirán con las necesidades de la zona en la que se utilizarán. Son dos unidades nuevas que el día de hoy se incorporan al Servicio Activo de la Armada de México. Son del tipo estacionario. Estas dragas son versátiles ya que pueden realizar trabajos de dragado tanto de construcción como de mantenimiento. Y la dotación de cada unidad es de 26 elementos por unidad. Más material y personal de apoyo logístico necesario. Añadió que estos buques son auxiliares, su función es dragar, mantienen las vías navegables y en buenas condiciones, y pueden contribuir para situaciones de desasolve de ríos en casos de desastre.